Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. La segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí leyendo un libro por día, haciendo algo aparentemente increíble, seguramente tú también puedes lograr todo lo que deseas en la vida. Así que en esta noche vamos a estar hablando al respecto de cómo romper el cascarón financiero. Súper interesante tema, romper el cascarón financiero y las estrategias para lograr prosperidad económica. Como todas las noches, hablamos de prosperidad, hablamos de felicidad, hablamos de grandeza financiera, hablamos de éxito y resultados en tu vida. Así que hoy vamos a estar hablando al respecto de este tema. Los invito a que compartan, comenten, interactúen, porque de eso se trata esta historia. Realmente estamos haciendo historia, realmente estamos convirtiéndonos en leyenda, porque todas estas transmisiones quedan en YouTube y van a quedar para siempre allí, de tal manera que tú puedas estar allí. Sí, claro, ahora estamos a las 8 de la noche, hora de la hora que esté aquí, chicos. Básicamente, mientras yo esté en Colombia, va a ser a las 8 de la noche de la hora donde yo esté aquí y cuando vaya a México será de la hora donde esté en México. En México, sencillamente, todos estamos atentos al club de la mente si estamos dispuestos a aprender, si estamos dispuestos a mejorar. Aquí los invito, como siempre, a que compartan, a que comenten, a que dejen sus hashtags e interactúen. Si tenemos un récord en personas, entonces yo puedo obsequiarles cosas, yo puedo compartirles más conocimientos dentro de muchísimas otras cosas más. Si no tenemos un récord, no puedo obsequiarles cosas, no puedo regalarles todo lo que quiero regalarles. Por eso es que siempre les pido que compartan y comenten. Si yo quiero hacer un evento en cada ciudad de Latinoamérica e Hispanoamérica y no compartimos y comentamos y no hacemos que esto sea historia, entonces básicamente se quedará en algo pequeño. De nosotros depende hacer esto algo grande. Lo que sí quiero decirles es que pueden acercarse definitivamente a todos sus resultados financieros si así ustedes lo determinan. Eso es lo que les voy a estar enseñando en esta noche, cómo ser totalmente increíbles en el ámbito financiero. ¿Quieren aprender sobre esto? Compartan, comentan y comenzamos. Si ustedes comparten, van a tener gratuitamente el audiolibro Millonario de los 20, capítulo 1. Van a tener los 5 libros gratuitos, 2 de motivación, 2 de negocios y 1 de ventas. Y van a tener también gratuitamente la videoclase de libertad financiera en 90 días. Nosotros estamos construyendo imperios, nosotros estamos generando ingresos, nosotros estamos ayudando a las personas a alcanzar libertad financiera. La pregunta es, ¿tú ya estás alcanzándola? Porque nosotros estamos para apoyarte. Vamos a hablar sobre este tema de la prosperidad financiera. ¿Quién quiere aprender sobre esto? Déjenme el hashtag, rompiendo el cascarón financiero, que de eso vamos a estar hablando hoy. Rompiendo el cascarón financiero. Hashtag, rompiendo el cascarón financiero. Porque todo el mundo quiere esa prosperidad, todo el mundo quiere libertad, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere decir que puede, todo el mundo quiere decir que es capaz, que sabe, dentro de muchísimas otras cosas. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a hacer lo necesario. No todo el mundo está dispuesto a ejecutar las labores que se necesitan ejecutar si quieres lograr esta libertad financiera. Así que, por eso tienen tantos desequilibrios económicos, por eso tienen tantas frustraciones económicas. Cuando tú, y este es el mayor aprendizaje de la noche, voy a compartir cosas muy importantes, pero cuando tú sigues de una manera disciplinada las cosas que hay que hacer para tener prosperidad económica, el resultado será prosperidad económica. Y cuando tú no sigues los pasos y elementos que hay que seguir para lograr libertad económica, verdaderamente no la tendrás. Es algo que parece hasta tan simple que parece mentira, pero es así en la vida. Entonces, si tú estás en una decadencia económica, es precisamente porque no has seguido los pasos que te llevan a tener prosperidad económica. Sin embargo, por el otro lado, si eres una persona que ya tiene prosperidad económica y que no se preocupa absolutamente de nada relacionado a este tema, es porque has hecho todo lo relacionado a poder generar esta prosperidad económica. Es bastante sencillo, es bastante simple, y hoy te voy a enseñar algunos tips interesantes que están en este libro al respecto de este tema. ¿Cuál es el segundo hashtag de la noche? Entonces, hacer lo necesario para ser rico. Quieres ser rico hay que hacer las cosas necesarias, los pasos que tienes que seguir para lograrlo. Saludos chicos, bienvenidos al Club de la Mente. Compartan y comenten, porque solo así vamos a alcanzar que esto sea verdaderamente algo extraordinario. ¿Cuál es el primer punto de la noche? Desarrolla una mentalidad positiva. Esto es definitivo, mientras no desarrolles una mentalidad positiva, mientras estés deprimido, deprimida, mientras estés decaído, triste, cansado, no se puede avanzar, no se puede construir, no se puede crecer. Es por eso que el primer paso, aunque por ahí no tiene absolutamente de manera directa nada que ver con la creación de riqueza, sin embargo, necesitamos cambiar la actitud. Si no cambias la actitud, no cambia nada. Ese es el siguiente hashtag de esta noche. Hashtag, si no cambio mi actitud, no cambia nada en la vida. Para alcanzar riqueza, por ahí no se necesita estar contento, por ahí no se necesita estar alegre, por ahí no se necesita estar bailando todo el día, pero mientras tengas una actitud que no te permite avanzar y crecer, entonces seguirás estancado, estancada en ese mismo lugar. Así que el primer paso para cambiar tu destino financiero, si quieres llamarle así, es cambiar tu actitud. Porque esto es lo único que te da una luz de esperanza para poder ejecutar las labores necesarias para hacerte rico, para poder alcanzar libertad financiera. Lo mismo es en todas las otras áreas de la vida. Mientras tú mantengas una actitud incorrecta, nunca obtendrás el resultado. Cuando cambies tu actitud, empezarán a llegar los resultados y dirás, ¡Wow! Verdaderamente, ¿dónde estaban los resultados? Estos resultados magníficos que estoy obteniendo solo han venido porque cambié mi actitud. Así que hashtag cambien su actitud. Hashtag entiendan que el mundo es justo, totalmente justo, para las personas que están suficientemente capacitadas e inteligentes como para trabajar y lograr esos resultados. Si no cambias tu actitud, nada, nada va a cambiar en tu vida. Siguiente elemento y segundo hashtag, siguiente hashtag más bien. Chicos, saludos, hola mi gallo, dicen por ahí. Fórmate en una mente nutritiva. Fórmate en una mente nutritiva. ¿Qué quiere decir? Aprende todo lo que puedas sobre el dinero. Muchas personas quieren ser libres financieramente, pero les dicen, ¡Hey! Tienes que aprender a vender. No, no, no. Yo no aprendo a vender porque quiero ser libre financieramente. ¡Hey! Necesitas aprender sobre negocios. No, no, no. Yo no voy a aprender sobre negocios, pero quiero ser libre financieramente. ¡Hey! Necesitas tener la actitud correcta. No, no, no. Yo no quiero tener la actitud correcta, pero quiero ser libre financieramente. Otras personas les decimos, ¡Hey! Necesitas aprender a hacer negocios en internet. ¡No, no, no! Yo no quiero hacer negocios en internet, pero quiero ser libre financieramente. ¿Sabes cuál es el resultado? Si tú, te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú quieres hacer un pastel, y sabes que para hacer este pastel requieres el elemento A, el elemento B y el elemento C, y tú no incluyes estos elementos, el resultado, aunque parezca ridículo lo que te voy a decir, es que no tienes ningún pastel, porque no incluiste los elementos que debes incluir. Así que para hacer negocios, para hacer dinero, tienes que aprender sobre negocios y tienes que aprender sobre dinero. Parece que me van a dar el premio Nobel por esto. Sin embargo, es totalmente obvio lo que les estoy diciendo. Es totalmente obvio lo que les estoy diciendo. Saludos Jesús. Dice que ya comenzó con el reto. ¿Quiénes están en el reto 90 y verdaderamente van a descubrir cómo alcanzar la prosperidad económica? La hashtag reto 90. Yo aquí estoy con toda la gente del reto 90 para enseñarles cómo tener prosperidad económica. Pero dependerá ya de cada uno de ustedes si verdaderamente van a hacer lo necesario. Como les dije una vez más, todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser supermodelo, todo el mundo quiere hacer mil cosas. Pero si no lo hacen, el resultado, cero, cero, cero. Chicos, así que eso necesitamos. Verdaderamente aprender todo lo necesario sobre el tema del dinero. Chicos, reto 90. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siguiente elemento, rodéate de personas que piensen en positivo. Esto es importantísimo porque muchas veces es complejo, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones, pensar en positivo. Porque hay ciertos problemas, porque hay ciertos retos que debemos superar, como el reto 90. Para muchos es complicado, es difícil, es incómodo. Pero una vez superado van a tener la libertad financiera. Entonces creo que vale la pena. ¿Cómo entro al reto 90? ¿Quién le dice a Steve cómo entra al reto 90? Para hacerse libre en 90 días y generar 3 mil a 15 mil dólares mensuales. Entonces fíjense. Rodéense de personas que piensen en positivo. Porque muchas veces no va a ser lo más fácil del mundo pensar en positivo. No va a ser lo más simple y lo más sencillo del mundo. Va a ser extremadamente complicado tener una sonrisa mientras sigues avanzando. Va a ser extremadamente complicado tener el cuerpo erguido mientras sigues avanzando. Sin embargo, mientras no lo hagas, no vas a avanzar. Porque los resultados en la vida no llegan nada más de pronto. Porque sí o por casualidad. Vienen precisamente por esa modificación en tu manera de hacer las cosas. En tu manera de hacer las cosas. No en la manera de hacer las cosas de tu entorno. No en la manera de hacer las cosas de tus amigos. De nadie. Simplemente cómo yo cambio la manera en la que yo hago las cosas. Así se transforman todas las vidas de todas las personas. ¿Sí? Sencillamente así. Y lo mejor entonces es rodearnos de personas que piensen positivo. Así que el hashtag es tener amigos positivos. Tener familia positiva. Tener pareja positiva. Etcétera, 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 etcétera. Porque eso te va a ayudar a seguir avanzando. No siempre es fácil. Sin embargo, siempre es necesario tener una buena actitud. Y ya lo he repetido varias veces. Pero quiero que se te quede bien, bien, bien claro. Por ahí no siempre es fácil tener la actitud correcta. Pero siempre es necesario tenerla. Si quieres salir adelante. Y traspasar los problemas que puedas tener. Siguiente elemento. Crea una mente en acción. Déjame el hashtag. Actuar, actuar, actuar. Porque si no actúas, nada se hace realidad. Yo creo que este no voy a mencionar mucho. Porque ya todo el mundo lo sabe. Nada más imaginando, no llegan las cosas a la vida. La única manera de hacerlo realidad es haciendo cosas. Así que hay que tener una mente enfocada en accionar. Siguiente elemento. Y este me encantó. No pienses como pobre. Hashtag, no pienses como pobre. Muchísimas personas quieren enriquecerse y piensan como pobres. ¿Cómo así como pobres? Hay una frase que dice Robert Kiyosaki. Si buscas lo barato, entonces no vales el precio de tener cosas caras. Si buscas lo barato, entonces no vales el precio de tener cosas caras. Entonces aprendamos a no pensar como pobres, verdaderamente. Necesitamos pensar en que estamos avanzando. En que tenemos el potencial para lograr las cosas. Sin embargo, aprender a hacer todo en su justa medida, en su justa manera de actuar. En el momento en el que estás, siempre piensa más allá. No mucho más allá, pero sí más allá de donde están. ¿Sí? Siguiente elemento. Crea una mente flexible. Crea una mente flexible, capaz de levantarte y emprender vuelo durante la adversidad. Mientras sigamos rígidos a nuestras posiciones, a nuestras posturas, a nuestras maneras de ver la vida. Y queramos que el mundo se ajuste a nuestras opiniones, posturas y maneras de ver la vida. A lo que nosotros creemos que debería ser, nunca vamos a avanzar, ni de manera real, ni de manera emocional. Siempre vamos a estar cansados, frustrados y tristes. Mientras, y lo voy a repetir porque es tan, tan importante si quieres mejorar tus finanzas personales, tener una mente flexible, capaz de levantarse y emprender vuelo durante la adversidad. Porque mientras tú quieras que el mundo se ajuste a tus opiniones, a tus creencias, a tus maneras de pensar, a como tú quisieras que fueran las cosas, entonces nunca vas a ser feliz, nunca vas a, ni siquiera ser proactivo para poder producir algo importante en la vida. Entonces necesitamos aprender a ser flexibles. No solo en aceptar lo que hay a nuestro alrededor, sino también necesitamos ser flexibles con respecto a cambiar la manera en la que hacemos las cosas. A cambiar lo que opinamos sobre las cosas. Fíjense que interesante. Muchísimas veces en la vida nosotros desarrollamos unas palabritas, por ejemplo, una palabrita que se llama convicciones, una palabrita que se llama valores personales, una palabrita que, y esto que voy a decir es extremadamente controversial, pero es solamente comprensible por genios. Entonces espero que tú puedas llegar a comprender en algún momento esto. Es solamente comprensible por genios reales, relativos al entendimiento de las cosas. Muchas veces desarrollamos palabritas llamadas convicciones. Muchas veces desarrollamos palabritas llamadas valores personales. Muchas veces desarrollamos palabritas que se llaman de muchas maneras. Pero fíjate, cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Tienes que aprender a ser flexible y acordarte que tus convicciones realmente se llaman opiniones. Que tus valores personales realmente se llaman gustos. Y que tus firmes decisiones de vida realmente se llaman elecciones momentáneas. Lo más sencillo que existe en el mundo es modificar la abolición, se llama esto, o más bien la voluntad del ser humano. Lo más sencillo que existe en el mundo es cambiar el estado emocional de un ser humano. Una persona está triste y pasar a hacerla feliz es extremadamente sencillo. Una persona está deprimida, pasar a hacerla que esté totalmente enérgica, es extremadamente sencillo. Cuando entiendes cómo modificar tu dinámica. Una persona que está completamente eufórica y alegre en algún momento, pasarla a estar deprimida a un punto de querer suicidarse, también es extremadamente sencillo. Cuando no eres cuidadoso o cuidadosa con lo que estás haciendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es extremadamente sencillo transformarte. Cuando tienes una mente flexible. Una mente que es como el agua. Ustedes saben que yo tengo un acercamiento muy, muy, muy oriental con respecto a la vida. Sergio dice, es vender infoproductos en un sistema multinivel, dice Reto 90. ¿Quién le puede responder a Sergio si se trata de vender infoproductos en un sistema multinivel? Entonces chicos, imagínense lo que les estoy diciendo. Cuando tienen una mente flexible como el agua, pueden... No simplemente se trata de aceptar lo que está sucediendo. Si no se trata de modificar nuestro comportamiento para hacer cambios en la vida. Es tan sencillo de verlo. Es tan sencillo de verlo. ¿Sí? Siguiente elemento. Crece mediante audios y videos. Definitivamente esto es importantísimo. Crecer mediante audios y videos para cada día hacerlo mejor. Cada día tener ímpetu. Cada día tener energía. Personalmente cuando yo hago ejercicio, todas las mañanas escucho audios y videos que me inspiran a ir más allá. Sé de muchos seguidores del Club de la Mente que lo que hacen es escuchar al Club de la Mente. Todas las mañanas, mientras hacen ejercicio, mientras van al trabajo, mientras están bañando, mientras están desayunando, etc. Todo esto les sirve como una motivación, como un arranque diario. Como algo que te permite tener altas energías. Sin embargo, chicos, incluso, incluso en el momento en el que ustedes están así, totalmente enérgicos, totalmente eufóricos, después de haber escuchado al Club de la Mente, aún así, chicos, van a seguir que en un rato se va a disminuir. En un rato va a bajar su energía. ¿Saben qué hago yo? Vuelvo una vez más. Vuelvo una vez más. Vuelvo una vez más. Como ya les dije, lo más sencillo del mundo es modificar la emoción humana. Es modificar el estado de ánimo de una persona. Entonces, entendamos que por ahí en un momento puedo estar exageradamente alto y en otro momento puedo estar bajo y necesito volver a subirme. Porque si no voy a perder recursos, voy a perder tiempo, voy a perder energía, voy a perder vida. Y otras personas que saben esta información van a aprovecharlo y van a sacar ventaja. Y sabes qué pasa cuando tú no te permites mantenerte en un estado alto de energía, de felicidad extrema, de euforia avanzada, que a lo largo del tiempo hay personas que se van separando, que se van separando y que se van separando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién más? Está preguntando Sergio, ¿es lo mismo leer un libro que escuchar un audiolibro? Claro que no, claro que no es lo mismo. Muchas personas dicen, quiero escuchar audiolibros. Está muy bien para motivarse. Sin embargo, la razón por la cual yo leo libros físicos, físicos, es que te hacen más inteligente. Los audiolibros te motivan porque escuchas información y por ahí mejora un poco tu inteligencia. Pero cuando lees un libro, mejoras tus habilidades cognitivas para tomar decisiones. Es totalmente diferente recibir información a entrenar tu cerebro. Fíjense qué interesante, hablando de este tema. Escuchar un audiolibro se llama recibir información. Por eso muchas personas cometen el error de pensar que cuando yo digo todo el tiempo, hay que educarse, hay que aprender, y dicen, no se trata sólo de educarse y aprender. En un libro estás entrenando a tu cerebro. Te estás haciendo una persona más capaz para tomar decisiones rápido, para elegir las cosas adecuadas, dentro de muchas otras cosas. Y preciso, como dice Martín, eso me fascina, no se puede mejorar con atajos. No se puede mejorar con atajos, exclusivamente se puede mejorar con trabajo. Steve Saludos dice, Si nadie te empodera, te tienes que empoderar tú mismo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Chicos, sigan compartiendo para poder llegar a más personas. ¿Qué quieren que les dé gratis en esta noche si compartan? Déjenme en comentario y por supuesto que con todo el gusto del mundo. Sigamos avanzando en este tema de cómo conseguir prosperidad económica y romper el cascarón financiero. No hagas lo que hace el resto. Este también me fascina. No hagas lo que hace el resto. Por favor, por favor, por favor, chicos. Nadie haga lo que hacen los demás. Más bien, como dijo por ahí Mark Twain, creo, si quieres ser millonario, si quieres ser famoso, si quieres conseguir grandes resultados, entonces ve en contra de lo que hacen todos. Porque mira, todo lo que hacen todos no los está haciendo exitosos. Sal a la calle cualquier día de la semana. O lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, y domingo. Y vas a ver que ninguno está contento. Ninguno está enfocado en crear, en construir, en hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿qué necesitan? Hacer lo contrario de lo que están haciendo. Lo contrario. ¿Qué hacen ver televisión? ¿Qué hacen perder tiempo? ¿Qué hacen utilizar celular? ¿Qué hacen comentar mal? ¿Qué hacen deprimirse? ¿Qué hacen pensar negativo? ¿Qué hacen criticar a los demás? Todo eso debe ser lo contrario. Lo contrario. Así que déjame el hashtag. No hagas lo que hace el resto. Es una persona proactiva, una persona que se motiva a sí misma, una persona que se mantiene con altas energías. Y cuando bajan sus energías, las vuelve a subir, porque es nuestra propia responsabilidad. Nadie más lo va a hacer. Si estamos tristes o cansados, nadie más nos va a modificar nuestra energía. Si dejas a merecer eso, probablemente vas a seguir disminuyendo tu energía, tu talento, tu potencial. ¿Qué tanto tienes? Siguiente elemento, invierte en tu educación y mejora, eso definitivamente. Invierte en tu educación y mejora continua y constante, todo el tiempo, a cada segundo. Siguiente, destruye tus miedos. Esto lo necesitamos todo el tiempo, lo dijo, no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero necesitamos invertir en, más bien destruye los miedos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Estar llegando muchísimo más allá de lo que muchas otras personas llegan. Esa es la única diferencia. O sea, acuérdense lo que dicen de los corredores de Fórmula 1, que hay dos carros compitiendo, hay dos carros compitiendo y el que va a ganar es el que se arriesgue un poco más allá del miedo. Los dos están acelerándolo, los dos están frenándolo, los dos están moviendo los timones para hacer las curvas y sin embargo va a haber uno que se arriesgue más allá del miedo que siente su cuerpo y esa persona va a ganar. Otra vez, como muchísimas de las cosas que yo te comparto en el Club de la Mente, aunque por ahí no lo noten, están basados en cosas matemáticas. ¿Cómo en cosas matemáticas? Fíjate qué sencillo. Si esta persona llega hasta 10 y esta persona llega hasta 11, ¿qué crees que va a pasar durante 5 días? Pues que esta persona tiene 5 más. ¿Qué va a pasar durante 50 días? Que esta persona va a tener 50 más. A eso nos referimos con todos los días superar tus miedos, con todos los días romper tus miedos. ¿Sí? A eso nos referimos, porque si hay alguien que todos los días no rompe sus miedos y alguien que todos los días sí los rompe, todos los días esta persona avanza más que esta. Entonces el resultado es que a lo largo del tiempo, quien rompe sus miedos termina mucho más lejos, mucho más arriba de quien no lo hace. Porque, digamos así, avanza ese centímetro extra todos los días, un centímetro, un centímetro todos los días, que a lo largo del tiempo hace una tremenda diferencia. Destruye tus miedos de una vez por todas. De una vez por todas. Porque si no, quien no lo hace, está quedándose atrás. Y quien lo hace está avanzando. Te está sacando ventaja. Siguiente elemento, cambia tus hábitos. Este es importantísimo. Hashtag cambio de hábitos. Acércate a todas las cosas que te hacen ganar dinero. Acércate a todas las cosas que hacen ser más inteligente. Acércate a todas las cosas que te hacen sentirte feliz. Acércate a todas las cosas que te hacen crecer tus negocios. Y aléjate de todas las cosas que te hacen disminuir tu salud. Sentirte triste, deprimido, cansado. Es sencillo, la verdad. Muchas veces vemos a los animalitos. Siempre he dicho, no hay que actuar como animalitos bajo el instinto. Y esto es claro que es correcto. Sin embargo, muchas veces pienso, de verdad, sería inteligente para muchas personas actuar como animalitos. Porque sencillamente, cuando ven algo que les disgusta, se alejan. Y cuando ven algo que les agrada, se acercan. Cuando ven algo que les sirve, se acercan. Cuando ven algo que les perturba o perjudica, se alejan. ¿Cómo deberíamos ejecutar nosotros en nuestra vida? ¿No crees que de esa manera? Cuando ves algo que está haciéndote daño, muchas veces, las personas nos quedamos en ese círculo. Por alguna circunstancia. Nos hace daño y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. ¿Sabes qué sucede? Que te está empequeñeciendo. Cuando podrías, por todo el contrario, buscar las cosas que sí te están engrandeciendo cada vez más. Las cosas que te hacen sentir tremendamente capaz. Las cosas que te hacen sentir tremendamente poderoso o poderosa. Necesitamos seguir aquellas y dejar estas. Cambio de hábitos. Cambio de hábitos. Chicos, sigan compartiendo. Sigan. Voy por el día 10 del reto 90. Vamos a ser estoicos. Un abrazo, Miguel. Vas a ser verdaderamente libre financieramente. Después de 90 días, si aplicas todos los conocimientos. Quiero que me escribas. Quiero que me cuentes. Que me digas, estoy ganando 3 mil dólares al mes. Estoy ganando 5 mil dólares al mes. Estoy ganando 50 mil dólares al mes. Que tú me lo escribas a mí y me digas, wow, verdaderamente. Y después que me invites a tomar un whisky o algo por el estilo. Porque fue por mi curso que lo aprendiste. Siguiente elemento. Haz todo lo necesario para volverte el mejor vendedor. Este es necesario y ustedes lo saben. Quieres ganar dinero y que aprendes a vender. Quieres ser libre financieramente y que aprendes a vender. Por eso todo el tiempo les digo, les comparto. Y les digo, hey, comparte esta transmisión. A mí me sirve que compartas. A ti te sirve que compartas. Al mundo le sirve que compartas. Eso, necesitas todo el tiempo promover, 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 promover. Reto 90. Te voy a hacer libre financieramente en 90 días. Ya hay 220 personas que se están acercando a su libertad financiera. Y tú lo estás dejando de lado. Tú estás esperando que pase el tiempo. ¿Qué estás esperando? Todos los días te quejas de que no tienes dinero. Todos los días te quejas de que no puedes comprar las cosas que quieres. De que tienes deudas. De que no puedes pagar las facturas. Y tienes la solución en las manos y no lo haces. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Aprende a vender. Si no aprendes a vender, nunca vas a tener dinero. El dinero que te va a llegar es por suerte, por ahí, porque sí. Pero no vas a poder crecerlo. Porque el dinero que llega por suerte puede llegar bastante tiempo, de hecho. Mucho tiempo. Es gratis, dice Sergio. ¿Qué cosa es gratis? Nada en la vida es gratis, chicos. Nada en la vida es gratis. El que quiera las cosas gratis sufrirá bastante. Porque se topará con que nada en la vida es gratis. Siguiente elemento. Apaláncate de los mejores. Apréndete. Aprende de los mejores. Únete exclusivamente a los mejores. Apaláncate. ¿Quién sabe a qué me refiero cuando digo apaláncate con los mejores? ¿Quién sabe cuando digo a qué me refiero aprende con los mejores? Personalmente, los mentores que tengo son los mejores en su industria. Son los mejores en su ámbito. Así que el hashtag es aprenderte de los mejores. Necesitamos eso si queremos grandes resultados. Siguiente elemento. Encuentra las mejores estrategias. Los mejores conocimientos. Las mejores maneras. Los mejores métodos para alcanzar libertad financiera. Si encuentras un método. Hace poco me contaron de un método donde dice. Si tú le haces un clic, ganas un centavo. Si tú le haces dos clics, ganas dos centavos. Si le haces tres clics, ganas tres centavos. O sea, que si quieres ser millonario, tienes que hacer un millón de clics. Primero te vas a quedar sin mano antes de poder verdaderamente lograr grandes resultados. ¿Cuál es el aprendizaje entonces? ¿Cuál es el aprendizaje? Encontrar las mejores estrategias. Encontrar los mejores caminos. Clic, 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 clic. Nunca vas a ser millonario. Nunca vas a ser libre financieramente. Ventas, 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 ventas. Mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, veinte mil dólares, cincuenta mil dólares, quince mil dólares. Así vas a ser millonario. Un centavo, un centavo, un centavo, un centavo. No, nada de millonario. Cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil, cinco mil, cuatro mil, quince mil. Así vas a ser millonario. Clic, 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 clic. Nunca, nunca, nunca. Solo vas a ganar que te duela la muñeca de tantos clics que haces. Grandes negocios, aquí está un aprendizaje tremendo Grandes negocios hacen grandes ganancias Pequeños negocios van a la quiebra Grandes negocios hacen grandes ganancias Pequeños negocios van a la quiebra Sencillamente así es, lo siento Y si no ganan la quiebra, pues ganan 500 dólares al mes, 1000 dólares al mes Olvídense de eso, olvídense de eso Para ganar 500 dólares al mes preferirías, mejor sería que fueran un trabajo, ahí les pagan lo mismo Y no digan que son emprendedores Que dice Jimmy, que si nos rodeamos de las personas mejores que nosotros automáticamente subimos nuestro nivel Fíjense chicos, verdaderamente quien gane 500 dólares, 1000 dólares al mes con su negocio En un empleo le pagan lo mismo y no se tiene que esforzar tanto Y no tiene que decir que es emprendedor ¿Te das cuenta? Digo esto como una reflexión Muchos dicen, yo soy emprendedor, ay ¿cuánto ganas? 500 dólares al mes, 1000 dólares al mes, 2000 dólares al mes Mejor no digas que eres emprendedor, en un trabajo te pueden pagar lo mismo ¿No? En un trabajo te pueden pagar lo mismo ¿Quieres ser empresario? Ve por grandes negocios Por eso en el reto 90 yo no les digo, como hacer 1000 dólares al mes, como hacer 300 dólares al mes, como pagar tu ingreso extra, no, les digo como hacer 15 mil dólares al mes y más Para quien verdaderamente tenga la capacidad y el talento de hacerlo ¿Sí? Siguiente elemento y final, lánzate a la cancha ahora Chicos compartan, mientras no compartan, no crece el club de la mente, mientras no compartan, no llegamos a más personas No inspiramos a esos que están necesitando ser extraordinarios, que están deseando Ojalá alguien alguna vez en la vida me ayude a inspirarme Ojalá alguien alguna vez en la vida me ayude a transformar, a mejorarme, a estar motivado Si no compartes, nunca esa persona va a recibir ese apoyo Por eso te invito siempre a que compartas Y yo te doy cosas gratis, si lo haces Además que ayudas a la gente Vamos terminando entonces, quiero que aprendas Cómo romper el cascarón financiero y tener prosperidad económica ¿Qué es el reto 90? ¿Quién le responde chicos? ¿Qué es el reto 90? Ahí a quien está preguntando La única razón, esa es la frase final La única razón por la que no tienes lo que deseas Es porque no estás haciendo lo que se debe Déjamelo como hashtag, coméntalo aquí o anótalo y pégalo en una pared Porque todos pensamos que necesitamos aumentar nuestro termostato financiero Pedirle más al universo, entre mil cosas Cuando la razón principal, más bien la única razón Por la que no tienes lo que deseas Es porque no estás haciendo lo que se debe Así de sencillo No haces nada, por eso no tienes nada Haces mucho, por eso tienes mucho Sencillo ¿Quieres descansar? Por eso tienes lo que tienes ¿Quieres trabajar? Por eso tienes lo que tienes Sencillamente Bueno chicos, sigamos compartiendo Sigamos comentando el reto más grande de toda la historia El Club de la Mente Verdaderamente quiero leer mil libros en mil días Quiero llegar a millones de personas Inspirar a millones de personas Primero que nada porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda razón es porque quiero inspirar a millones alrededor del mundo Y hacerlos extraordinarios Estamos en contacto chicos y chicas Compartamos Mañana nos vamos a ver a esta hora o a las 8 Dicen que estoy más temprano Pues bien, estoy más temprano Entonces lleguen más temprano Chicos, un abrazo para todos Ustedes no saben cómo aprecio Que sean parte del Club de la Mente Que compartan, que comenten Que nos ayuden a llegar a más personas Porque para eso lo hago Para eso lo hago Para ti Para inspirarte Nos vemos mañana Un abrazo Hasta todos